Sí. Bájale, baja, baja. ¿Y la cola? Acá. Tú baja, a ver qué. ¡Eh, no grabe! No, pues tú baja, a ver. ¡Uy! ¡Ahí te va, chiquitita! Sí, pues háganlo en el pinche vlog. ¡Haga, pues háganlo, 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 háganlo! ¡Eso! ¿Dónde es? ¿Qué tiene del cambio? ¿Qué pasa? ¿Lo que le voy a echar? ¿Lo que le voy a echar? ¡Eso, eso, así mero! ¿Anda bien, anda bien al corriente? ¿No? ¿Qué pasa? No más. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí estamos ¿Qué? Aquí estamos en un nuevo bloque En la plaza ¡Vamos! Bueno ¿No? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A la plaza, la plaza de toros ¿Qué hay en la plaza de toros? Que hacen ahí Ah Yo te quiero Perichar Vámonos, 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 vámonos con más música ¡Ya! Queremos mandar un saludo. ¡Do, do, do! ¡Sí, sí, sí! ¡Va, va, va! ¡Pi, pi, pi! ¡Joder, puta! Bueno, ¿y supo si hiciera o no? ¡Nel! ¡Puede que me acompañe! ¡Que ellos se regrese! ¡Déjame de cruzar! ¡Felipa! ¡Se compre en ropa! ¡Eso te salió! ¡Sí, para ir a ver el slide que llegue a la noche! ¡No, graba! ¡Ah, la bestia! ¡Ya está grabando! ¡Ay, no, miro! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¿Y si me caigo? ¿Y el yogur de mi abuelita? ¡Aquí lo traigo, Felipa! ¡Ah! ¿Qué estás grabando tú, Chalala? ¡Es, güey! ¡No es mío! ¡No te lo cambio! ¡Eh! ¡El mío es morado! ¡Andra, me mande otro! ¡Ah! 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 Así soy yo, así soy yo. Pues no te digo, Felipa, no te grites. Ah, coche. Ah, pero sí. Ya que no hay un mototaxi. No te digo, no te digo, no te digo. Entonces, claro. No, no más. Qué bonito San Miguel. Qué bonito San Miguel. Y yo, San Miguel. No, tú estás perihuana ahorita. ¿Y yo? ¿Qué? También. Tú estás periqueada. Oigan, yo tengo ganas de hacer bromas aquí. Un pelazo. ¿Por qué? Pues ya te partí la tuya. Mira, pinche Max. ¿Quién es mi mamá? ¡El Max! Ya se fue. Se fue a echarse un perico, abuelita. Echarse un perico. Va a ser perico. Vamos a salir otra vez. Eso. Vamos a salir otra vez. Pero vámonos pronto. A ganar otra. Sí. Vamos a ganar otra. ¿Verdad? Vamos a ganar otra. ¿Verdad? Me voy a esquivar. Él va. No, hola. ¿Y quién le dio dinero al Rafa tú? ¿Dónde fue? Mi dinero. Aquí está. ¡Mamá! Le compré algo mi papá. ¡Ah! ¡Qué nada! ¡Córrele pues! ¡Vayan pues! ¡Ándale! ¡Ay! 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 Vamos a la casa de Leti. Sí, la bolita negra está. Vamos a jugar con el pingüi. ¡Ay! 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 Esto es una cuatita. Sí. ¡Ay! ¡Muchol ahorita! ¡Ya! ¡Muy a mamá! ¡Súbetelo! ¡Un fajo! ¡Pues ya tengo un fajo! ¡Muy a mamá! ¡Yo te voy a bajar el paname de pastas! ¡No! 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 si le piensas que ella te lo sube para arriba imagínate ella me los bajé allá de los Estados Unidos yo le golpeo está mal hasta abajo más ¿me das? ¿y tu agua amigo? ¿y tu agua? ¿cómo estás? Josué, ¿cómo estás? ¿estás rico? ¿te gustan las cervezas? jajaja le le iba a hablar ahora pero como está trabajando eso, tómele el señor se llama Rafa ve nomás tuvo que ser Díaz tienes borrachito para hacer el borracho le voy a matar mira venga nomás aprendan aprendan a tomar así mira ándale si adiós mira no más ahorita se va a caer vente aquí quédate quédate más churros mira ya se acabó los churros no te quise no te quise no te quise entonces se va a poner bikini cuando vayamos al norte sí con sus garguitas buenas se lo pone rosita azulito rojo 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 pasión no y quédate que si hay un toro en la escuela no hace pues dale monte grande pero va a ser mi abuelito eh va a ser mi abuelito ay ay es una bolsita rosita si te sirve es nomás mira más hay tanta gente ahora corre por allá ahí está ella ya 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 pues que hacen allá si si van a ver bien van a ver bien a las 3 abril a la plaza a ver si dice el chinopano ir vamos yo si quiero ir entonces si tu no vas ya ya tu no vas mejoramos a comer ahí ya nos vamos a la plaza del toro si que hacen en la plaza del toro pues como lo suelen son cigones ahí va a haber sombra no es como en un stack pero voy a hacer pero ya ves que te toca en el solito pero va a haber viejas o no las únicas son madres el día de las madres ah, estás una guay jajajaja vámonos pues digo vámonos ¿dónde? Gracias. 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 Tía. ¿Cómo se llama Esteban? Serrecería. ¿Cómo serrecería? ¡Ey, no! ¿Qué te pasa, imbécil? ¡Ey, no! 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 En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Ah, pensé que una foto. ¡Ey, no! ¡Ey, no! A él no me parece que les vende el foto. ¿Y qué le dice? Mi papá. A mí me lo que quiere necesitar. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Qué te sientes? ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Ah! 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 ¿Qué? Mira, perros de este, sino como... ¡Ah! o sea, lo que va a venir. ¡Saludos desde! ¿Desde Guanajuato? Estas bien pedido Bien pedido No se crean No se crean, de San Miguel Vamos a ver De Puerto Rico De Puerto Rico Bueno este será el final del video Denle like, suscríbanse Y esperen más Porque ahí viene lo chido Así viene lo chido Ah, vamos a grabar un video De bromas con Nathalie Yo y Toddy Ya vamos a hacer bromas Pero este ya fue el final del video Oh yeah, this is going to be the end of the video Make sure you comment, subscribe and like Please help me reach 1k And stay tuned for more videos See you guys in the next one